¡Suscríbete al canal! ¡Llega la tercera ronda! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Primer movimiento! ¡Un golpe decente! ¿Qué hará el entrenador ahora? ¡Su velocidad baja! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Aquí tenemos un cambio de Pokémon! ¡Aquí está Tauro! ¿Y ahora qué? ¡Un severo golpe! ¿Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? ¡Guau! ¡Un perforador! ¡Eso fue brutal! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Ahora! ¡Aquí está Mewtwo! ¡Tiene que recuperar el terreno perdido! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¿Qué es lo próximo? ¡Golpeó el punto débil! ¡Aaah! ¡Ha caído! ¡El siguiente Pokémon está siendo preparado! ¡Aquí está Rápida! ¡Los Pokémon son de tipos completamente diferentes! ¡Los luchadores se enfrentan! ¿Qué es esto? ¡Un duro golpe! ¡Aumentó la velocidad! ¡Ninguno cede terreno! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Oh! ¡El ataque se perdió! ¡Se subió un punto débil! ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Estamos ante el último Pokémon! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1! ¡Este tenso combate continúa! ¡Un golpe psíquico! ¡Es super efectivo! ¡Y cayó! ¡Y la batalla terminó! ¡Y la batalla terminó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ataque muy duro! ¡Nada más empezar! ¡Has caído! ¡Nada más empezar! ¡Ha sido muy salvaje desde que salió a luchar! ¡Y está Slowbro! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 2! ¡Este combate está todavía en el aire! ¡Y ahora qué? ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Usó la onda trueno! ¡Está paralizado! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¿Qué es lo próximo? ¡Su estado especial baja! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Ninguno cede terreno! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡¿Qué es esto?! ¡Un golpe decente! ¡No puede hacer movimientos! ¡La furia del combate continúa! ¡Ahora... ¡¿Qué hará?! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Lo fríe con un rato! ¡Al suelo! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! ¡Aquí está... ¡Wishy! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Ahí está el hiperrayo! ¡Buen golpe! ¡Finalmente cayó! ¡No! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Aquí está! ¡Los luchadores se enfrentan! ¡Aquí está... ¡Voltre! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1! ¡Los contendientes están que echan chispas! ¡No puede hacer movimientos! ¿Y ahora qué? ¡Oh, el ataque se perdió! ¡Parece un fuego de artificio! ¡Ataque con residuos! ¡Un severo golpe! ¡Uy, parece por casualidad! ¡Ambos contendientes les queda su último Pokémon! ¡Aquí está Articuno! ¡Sólo un Pokémon por cada lado! ¡Este combate se encuentra en sus últimos instantes! ¿Qué es lo próximo? ¡Un impacto salvaje! ¿Qué es esto? ¡Un golpe decente! ¡Una batalla realmente furiosa! ¿Qué hará? ¡Golpeó el punto débil! ¡Oh, ha caído! ¡Y la batalla terminó! ¡No, ha caído! ¡No, ascolás a poco! ¡Eres una batalla! ¡¡Y la batalla no es todo! ¡Es bueno! ¡Aquí está! ¡Nos vemos! Estamos en la segunda parte del torneo, esto se está calentando, comienza la quinta ronda. Han adoptado poses de lucha, ha mejorado sus especiales, oh tóxico, optó por aplicar un daño lento al oponente, están siendo bastante cuidadosos. ¿Y ahora qué? ¡Un impacto salvaje! ¡Cayó con ese golpe! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Ahora! ¡Aquí está Electaboo! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¡Hay un ataque! ¡Descubrió un punto débil! ¡Abajo! ¡No le costó mucho! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! ¡Aquí está Genga! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Un golpe psíquico! ¡Puntería perfecta! ¡Se fue! ¡Qué maravilla de golpe! ¡Y la batalla terminó! ¡Todoayım que ya sabía su casa! ¡Genial! Gracias a la tabs! ¡Buenimientos a ningún lado! ¡Gracias a laieri! ¡Gracias a todos! ¡Campus de Side 3! ¡Hžeos! ¡Escén atención! El estadio tiembla. Comienza la sexta ronda. ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Usó la onda duelo! ¡Está paralizado! ¿Qué hará el entrenador ahora? ¡Un golpe decente! Parecen fuegos de artificio. Los luchadores se enfrentan. ¿Y ahora qué? ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¿Qué es lo próximo? ¡Es super efectivo! Hay una gran diferencia de puntos de salud. Ahora... ¿Qué es esto? ¡Un impacto salvaje! ¡Un golpe con el cuerpo! ¡Buen golpe! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Aquí está Mewtwo! ¡Tiene que recuperar el terreno perdido! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¡Ha mejorado sus especiales! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Ninguno cede terreno! ¡No! ¿Qué hará? ¡BOOM! ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Cual Pokémon saldrá ahora! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Ahí está Labra! Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¿Qué es lo próximo? ¡Un golpe decente! Parecen fuegos de artificio Los luchadores se enfrentan ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Uso el rayo confuso! ¡Está confuso! ¡La intensa batalla continúa! ¡Los ríe con un rayo! ¡Machacó el punto débil! ¡Uuuh! ¡Ha caído! ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Benusao! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de dos a uno! ¡Este tenso combate continúa! ¡Un impacto menor! ¡Wow! ¡Se atacó a sí mismo! ¡Una batalla realmente furiosa! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡¿Qué es esto?! ¡Es un golpe ligero! ¡Salió de su confusión! ¡Abajo no le costó mucho! ¡Y la batalla terminó! ¡No! Gracias por ver el video. ¡Aquí están las semifinales! ¡Ninguno querrá perder habiendo llegado tan lejos! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Un ataque vigoroso! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Un ataque muy duro! ¡Nada más empezar! ¡Ha caído! ¡Nada más empezar! ¡Esperábamos que esto fuera cosa de dos! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Aquí está Mewtwo! ¡Tiene que recuperar el terreno perdido! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¡Lo fríe con un rayo! ¡Eso duele! ¡Oh! ¡Ha caído y está fuera! ¡El siguiente Pokémon está siendo preparado! ¡Aquí está Moldre! ¡Los Pokémon son de tipos completamente diferentes! ¡Ha mejorado sus especiales! ¡Hasta MOLPE DE giveaway! ¡Y ahora qué? ¡Un golpe decides! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Ahora…! ¡Voló hacia el cielo! ¡Voló hacia el cielo! ¡Y ahora… de terreno. Los luchadores se enfrentan. ¡El movimiento se perdió! ¿Qué es lo próximo? ¡Buen golpe! ¡La intensa batalla continúa! ¿Qué es esto? ¡Puntería perfecta! ¡Abajo! ¡No le costó mucho! ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Así está! ¡Sharika! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de dos a uno! ¡Este tenso combate continúa! ¡Hay un ataque! ¡Wow! ¡Esto fue muy duro! ¡Wow! ¡Caño con ese golpe! ¡Y la batalla terminó! ¡No! 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 La batalla final ¿Quién logrará hacerse con la gloria de ser campeón? ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Usó la onda duelo! ¡Está paralizado! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¿Están comprobando sus respectivas fuerzas? ¡Hay un ataque! ¡Machacó el punto débil! ¿Y ahora qué? ¡Un golpe de gente! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Lo fríe con un rayo! ¡Puntería perfecta! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Aquí está Mewtwo! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¡Los luchadores se enfrentan! ¿Qué es lo próximo? ¡Está paralizado! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Ninguno cede terreno! ¡Ahora! ¡Es más resistencia a los golpes físicos! ¡Ha mejorado sus especiales! ¡La intensa batalla continúa! ¡Las órdenes han sido dadas! ¡¿Qué es esto?! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Una batalla realmente furiosa! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡No puede hacer movimientos! ¡Un ataque vigoroso! ¡Eso hace mucho daño! ¡Finalmente cayó! ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Así está Mewtwo! ¡Están igualados a dos Pokémon por cada lado! ¡Ningún Pokémon se echa atrás! ¡Su estado especial baja! ¡Su estado especial baja! ¡¿Y ahora qué?! ¡Su estado especial baja! ¡¿Y ahora qué?! ¡Su estado especial baja! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Los luchadores se enfrentan! ¡¿Qué hará?! ¡El ataque no fue efectivo! ¡E sobres Janet! ¡Qué es lo próximo! ¡Texto! ¡No hizo mucho daño! ¡Este combate está que echa chispas! ¿Qué es esto? ¡Eso fue débil! ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Freedom! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 3! ¡A 1! ¡Ese tenso combate continúa! ¿Qué hará? ¡Picó en el punto débil! ¡Cayó tras una buena pelea! ¡A ambos contendientes les queda su último Pokémon! ¡Aquí está! ¡Naptor! ¡Sólo un Pokémon por cada lado! ¡Este combate se encuentra en sus últimos instantes! ¡¡It spooky! ¡Sos będą camos reales! ¡A Together! ¡Oh! ¡Sos tweetedmos en sus formios! ¡Sos La batalla final ¿Quién logrará hacerse con la gloria de ser campeón? Muestran sus mejores poses de combate ¡Usó la onda trueno! ¡Está paralizado! ¡Ha mejorado sus especiales! Están siendo bastante cuidadosos Los luchadores se enfrentan ¿Y ahora qué? ¡Buen golpe! Se está concentrando en su estatus ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Ahora! ¡No puede hacer movimientos! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Ninguno cede terreno! ¡Han adoptado poses de lucha! ¿Qué es lo próximo? ¡Me escribió un punto débil! ¡Restauró puntos de salud! ¡Una batalla realmente furiosa! ¡Las órdenes han sido dadas! ¡No puede hacer movimientos! ¡Hay un ataque! ¡Un impacto salvaje! ¡Wow! ¡Cayó con ese golpe! ¿Qué Pokémon será el siguiente? Muestran sus mejores poses de combate ¡Aquí está Mew! La cuenta de Pokémon es de 3 a 2 Este combate está todavía en el aire El ataque no fue efectivo Quedó paralizado en el sitio La intensa batalla continúa ¿Qué es esto? No hizo mucho daño ¿Qué hará? ¡Su estado especial baja! Este combate está que echa chispas Aquí tenemos un cambio de Pokémon ¡Aquí está Ridon! ¿Y ahora qué? ¡Un severo golpe! ¡Abajo! ¡No le costó mucho! Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva Estamos ante el último Pokémon La cuenta de Pokémon es de 3 a 1 La batalla se decanta de un lado ¿Qué es lo próximo? ¡Buen golpe! ¿Qué es esto? ¡Su estado especial baja! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Quedó paralizado en el sitio! ¡Ningún océ de terreno! ¿Y ahora qué? ¡Ficó en el punto débil! ¡Finalmente cayó! ¿Qué Pokémon será el siguiente? Muestran sus mejores poses de combate ¡Aquí está Articuno! La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1 Los contendientes están que echan chispas ¿Qué es lo próximo? ¡Golpeó el punto débil! ¡Oh! ¡Ha caído y está fuera! ¡Felicidades! ¡Tenemos un nuevo campeón! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!